Porque tal como se le ha visto alterada, no creemos, yo no creo que esté en el pleno de sus facultades para ejercer una función que debe de ser tan comedida como es la de ser presidenta de la Cámara. Bueno, ya han pasado unas horas desde la comparecencia de Francine Armengol para dar las excusas que dio sin argumento, simplemente un festival de emociones y de buenas intenciones. Así que, bueno, en este vídeo, ¿qué es lo que vamos a ver? En este vídeo vamos a hacer ya una valoración de cuál es la situación de Francine Armengol, porque no sé si tú te habrás dado cuenta, pero te diré en este vídeo porque creo que la declaración de Francine Armengol es la típica declaración de una futura imputada, de una persona que va a saber que está en el ajo y que trata de salvar los muebles, pero sabe cuál es su destino. Vamos a hablar también de las repercusiones que pueda tener esto para su salud mental, porque en la comparecencia se ha visto visiblemente nerviosa y esto puede hacernos suponer a través de su lenguaje no verbal algunas cuestiones. Y finalmente te hablaré del motivo por el cual Francine Armengol no puede quedar ni un minuto más, ni un minuto más, como presidenta de la Cámara de los Diputados. Y me sorprendería, te digo, me sorprendería que llegaste hasta incluso para la amnistía dentro de dos días. Puede que las cosas precipiten. Entiendo yo que no, pero tal vez puede que sí. Y te desvelaré cuál es el elemento que puede hacerlo caer todo. Venga, vamos con el vídeo. Sí, básicamente son tres las cuestiones que quiero tratar sobre Francine Armengol. Vamos a iniciar primero con su situación, con el rol. El rol que ha mostrado en esa comparecencia que es muy revelador, porque es el rol, yo te dije en el vídeo, como la niña que no ha roto un plato, ¿no? Pero también es cierto que se estaba disculpando, estaba sacando balones fuera, estaba echando veneno al partido, proyectando mierda al Partido Popular, culpando a la gente de sanidad de su propia región. En fin, realmente haciendo todo para que de ella solo se aislara un único elemento, una buena intención de estar en la política para regenerar la política, bajar los souffles y todas esas mierdas, ¿no? Pero realmente, realmente lo que yo opino, lo que a mí me ha dado la impresión de ver en Francine Armengol, no sé si tú has percibido lo mismo, esa típica persona que está en el ajo, que sabe que está en el ajo, que no se la veía llegar, ojo con esto, que posiblemente ha confiado en exceso en terceras personas y se ha pillado los dedos. Que posiblemente, y esa es mi conclusión, ella, intencionadamente, puede que no haya formado parte de la trama. Pero, por negligencia, por incompetencia, por mediocridad que tienen muchísimas personas que se asoman a la política, se ha dejado llevar como una palmera más de aquellas personas que ella misma, de las que ella misma supuso una autoridad intachable, o tal vez porque quiso agradarles. Como verás, ella, en su forma de actuar, siempre una mujer que quiere agradar a todo el mundo, quiere ser correcta con todos, es esa típica persona que tiene muchas dificultades en tener asertividad, en decir que no, en poner límites. Y puede ser que, precisamente, otras personas, quizás los lobos del partido, ¿no? Quizás los grandes tiburones, los peces gordos del partido, hayan identificado en ella ese síndrome casi paz, ¿vale? De persona altamente sensible, y que ella, por ser como es y por meterse donde posiblemente sus habilidades no le permiten estar a la altura para poner límite, se ha dejado llevar de la mano. Te digo se ha dejado llevar de la mano porque sería un error decir que otras personas dentro del partido, digamos que le hayan manipulado, no. Porque cuando tú entras en política, sabes a dónde te metes. Y si quieres cargos de responsabilidad, los asumes con todas las consecuencias. En el momento en el que tú, aún siendo una persona con mucha empatía, no eres capaz de poner límite, te dejas llevar por este lado quizás excesivamente benévolo, excesivamente palmero, excesivamente condescendiente con aquella persona que identificas de autoridad dentro del partido, eres cómplice de eso. No te puedes escudar en tu sensibilidad, en tu empatía, en tu benevolencia, no. Porque dentro del ejercicio del poder que ostentas, debe de estar también la competencia, la capacidad de saber decir que no, de negarte. Negarte a comprar esa mascarilla como se negaron otros exponentes, otros políticos, otras administraciones, siempre del partido socialista, pero en otras comunidades. A mí la impresión que me ha dado, por tanto, es de una persona que, sí, posiblemente por confiar en exceso y, por tanto, por no honrar el cargo que estaba ostentando, por no estar a la altura del cargo que ostentaba, se ha dejado absorber por esta trama. Pero ojo, no es que la hayan abducido, no, se ha dejado absorber. Su responsabilidad es total. Quizás no tanto en lo que se refiere, en lo que puede referirse a una real y clara intención de lucrarse, pero sí en cuanto a negligencia, en cuanto a incompetencia para desempeñar su puesto de trabajo como presidenta de la comunidad de Baleares dentro del ámbito de sus funciones. Y ese es el rol. Yo creo que realmente es lo que le ha pasado. Y ella sabe que está en el ajo, ella sabe que está en la mierda hasta el cuello y no sabe cómo salir. Su discurso tan emocional parecía más un disculparse por sus buenas intenciones, como decir, hombre, yo tengo buenas intenciones, ¿no? Se han aprovechado de mí, incluso haciéndose la víctima, diciendo que, en todo caso, si el gobierno de Baleares tuviera parte en esto, sería la parte engañada, ¿no? Sería la víctima de esta trama. Ella se quiere considerar víctima porque quiere eludir su responsabilidad a la hora de haber posiblemente confiado en otras personas, haber entregado, mejor dicho, la responsabilidad de sus decisiones en otras personas en la que confió más. Confió más en esa persona que en su propio criterio, posiblemente. Y si eso fuera así, debe de pagar, debe de pagar por su incompetencia, por supuesto. Quizás no por su malicia, pero sí por su incompetencia. Ese es el rol que yo he percibido de su declaración, como si estuviera asumiendo ese rol. Y pasamos al segundo punto de la comparecencia de Armengol, que es el tema de la salud mental. Se le ha visto visiblemente nerviosa. Tan nerviosa que no quisiera que nos encontrásemos ante un nuevo caso de Rita Barberá. Recordarás, Rita Barberá, presidenta de la comunidad de Valenciana, que fue hallada sin vida debido a que parece ser que se la quitó o tuvo un infarto. No recuerdo bien. Voy a ser convenido en esas declaraciones porque YouTube para esta cosa pone muchas pegas. Pero bueno, me temo que sea la clásica persona cuyo sentimiento de culpabilidad le pueden llevar a tener un infarto o incluso, bueno, no sé si plantearse que otras cosas, incluso decisiones repentinas de querer salir, ¿no? Salirse como pueda del gobierno. Puede ser. En el momento en el que la clásica persona, que en el momento en el que lo ve todo perdido, si le hacen ver que lo tiene todo perdido y si cree que lo tiene todo perdido, lo dejaría todo. Lo dejaría todo y trataría de ocultarse y tierra trágame, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, su nerviosismo está ahí. Sus gestos la delataban. Ella era una persona bastante nerviosa. Y lo mejor que puede hacer es, desde luego, para preservar su salud mental, si de verdad no se encuentra bien, si de verdad se encuentra en una situación que se siente presionada, es abandonar el cargo. Y aquí vamos al tercer elemento de la cuestión. ¿Por qué no puede quedarse ni un minuto más Francina Armengol como presidenta de la Cámara de los Diputados? Y que incluso debería de ser cesada o dimitir hoy mejor que mañana. Y por tanto, incluso ni siquiera llegar a la amnistía. Precisamente por preservar su salud mental. Porque tal como se le ha visto alterada, no creemos, yo no creo que esté en el pleno de sus facultades para ejercer una función que debe de ser tan comedida como es la de ser presidenta de la Cámara, presidenta de las Cortes, en un momento en el que además se va a debatir la amnistía de muchísima presión. Por tanto, el primer elemento por el que sería recomendable que abandonara el cargo es por el tema de la salud mental. Ahora, tú me dirás, pero bueno, Roberto, y que igual está actuando de más. Bueno, entonces, si está actuando de más, debemos de ir a otro elemento que nos lleva a tener que sostener a pedir precisamente que Francina Mengol no esté ni un minuto más en ese cargo. Y es el hecho de que se ha aferrado a ese cargo diciendo que no está presente en el sumario. Y no estando presente en el sumario, ella argumenta que es razón suficiente para estar y permanecer, para seguir permaneciendo en el cargo. ¿Vale? Pero entonces, ¿esto qué significa? Que si hubiese una investigación sobre ella o sobre su gobierno, ya sea por la responsabilidad penal, es posible por la necesidad de defenderse, o ya sea por las responsabilidades políticas, entonces debería de dimitir. Pues entonces, ¿qué dimita ya? Porque noticias de hoy, y la estás viendo en pantalla, Europa Press, la Fiscalía Europea, abre investigación sobre los contratos de mascarillas de Canarias y Baleares con la trama Coldo. Y ojo con esto. Entonces, sí que hay una investigación ahora. Si Francina Mengol ha dicho que se mantiene en el cargo porque no está presente en el sumario, bueno, ahora sí que la Fiscalía Europea, la Fiscalía Europea va a investigar lo que ha ocurrido en Baleares. Está siendo investigada, esté su nombre explícito o esté su cargo dentro del sumario. Está claro que el sumario todavía de la Fiscalía Europea no se conoce, pero la Fiscalía abre una investigación. Es cuestión de tiempo que al final tenga que dimitir. Así que más vale que lo haga antes y entonces se va a preservar al menos un poquito su salud mental y no se va a enfrentar a una situación de tanto estrés como puede ser la votación de la amnistía precisamente en unas condiciones donde ya de estrés está hasta el cuello o de mierda está hasta el cuello y posiblemente no tenga más para poder aguantar. No tenga más capacidad de aguante. Ese es lo que es mi observación. Mi observación claramente basada en argumentos, basada en la psicología, basada en conocer un poquito los roles que tienen las personas en determinadas situaciones comprometidas, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Cuáles de estos tres elementos consideras que tienen más peso para pedir que Francina Armengol no esté ni un minuto más? El tema del rol de estar implicada, aunque sea no por malicia, no por intención, pero sí por incompetencia, por preservar su salud mental o porque ya se ha caído el argumento por el cual ella misma se aferra a la poltrona, que es que no está siendo investigada. Ahora escríbeme en los comentarios cuáles de estos tres motivos tienen más peso para que Francina Armengol no esté ni un minuto más. Y te estaré observando, estaré leyendo lo que vayas a escribir. Tengo mucha curiosidad y nada. Así que con esto es todo. Si te gusta este vídeo te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con este punto de vista de análisis, de introducir la psicología, comprender un poquito más, abrir un poquito el abanico para comprender mejor todo lo que está ocurriendo. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.